Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo celebran a la Virgen María con una lista negra de 78 presos políticos en Nicaragua. La incoherencia e ironía del gobierno sandinista no tiene límites. Por un lado vanaglorian a la Virgen María en la heritería chiquita y por el otro mantienen en su sobra a familias de opositores que han sido encarcelados por oponerse a ideología de la dictadura. De esa forma, el mecanismo de reconocimiento especial para personas presas políticas elevó a 78 la lista de presos políticos en Nicaragua y además denunció las condiciones precarias en que se encuentran. Mediante un informe, el organismo señala que desde el año 2018 hasta la fecha hay más de 70 presos políticos en Nicaragua producto de la crisis social que atraviesa el país. Continúa el temor en la Iglesia Católica ante ataques por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La parroquia San Jerónimo canceló la pedida de licencia que marca el inicio de las fiestas en Masaya. La parroquia de San Jerónimo en Masaya informó a sus fieles que este 15 de agosto no se celebrará la tradicional pedida de licencia sin explicar las razones de la cancelación de la celebración religiosa. El aviso se da en un contexto de persecución y asedio contra la Iglesia Católica de Nicaragua. La pedida de licencia es un acto donde el mayordomo de las fiestas en honor a San Jerónimo llega a tocar la puerta de la parroquia acompañado de filarmónicos, devotos, bailarines y del pueblo. Manda la tradición que el párroco abre las puertas del templo y otorga la licencia para iniciar los preparativos de las fiestas, las más largas de Nicaragua. No todo es color de rosa en la administración de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El enviado a Cuba por parte del régimen le renuncia el mismo día de su nombramiento. El ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura orteguista revocó hoy el nombramiento de Jorge Danilo Portocarrero Arguello como ministro consejero en Cuba. Portocarrero se anota como el funcionario con menos tiempo en la estructura del régimen. El mismo día que el Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó su designación en el cargo, fue decidida su baja. No obstante, el documento institucional revela que esa decisión fue tomada el 11 de agosto, el mismo día que había sido oficializada su designación, lo que deja entrever que Portocarrero declinó del puesto en la Embajada de Nicaragua en Cuba. Más organizaciones internacionales apoyan la nominación al Premio Nobel de la Paz de Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor Silvio Baez. El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos respaldó la nominación como Premio Nobel de la Paz al obispo nicaragüense Monseñor Rolando José Álvarez Lagos por considerar que reúne los requisitos para tan alta distinción. En esta iniciativa también figura el obispo Baez. El organismo defensor de derechos humanos envió una carta a la presidenta del Comité del Premio Nobel de la Paz 2023, Berit Andersen, en la que respaldan dicha nominación. Nicaragüense que huyó del sandinismo en 1979 se convierte en el primer director inmigrante del Miami Herald. El periodista Alex Mena nació en Nicaragua y apenas estaba estudiando la primaria cuando los sandinistas tomaron el control del país en 1979. Unos años más tarde, sus padres decidieron que la familia necesitaba escapar a Miami. Mena tenía 11 años en ese momento y cruzó el río Bravo a hombros de sus padres, según lo contó en una columna publicada en mayo pasado. Este lunes se ha convertido también en el primer graduado del Miami-Dade College y Florida International University, en tomar las riendas del Herald y en el primer director ejecutivo inmigrante de dos de las principales cabeceras de Florida, de Miami Herald y el Nuevo Herald. Mena tiene 50 años de edad e inició contestando llamadas telefónicas en la central del Herald cuando era adolescente. Dirigió como editor gerente la compleja sala de redacción del relativo y de allí pasó al puesto de director ejecutivo de ambos diarios. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDario-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDarioNIC. Sale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Radio Darío o síguenos en Twitter.